Esta presentación corresponde a el curso de praederas y pasturas y se refiere al establecimiento de pasturas. Específicamente está más enfocado a la zona templada. Primero, lo que tenemos que analizar es cuáles son los objetivos de sembrar una pastura. El objetivo que tiene el establecimiento de una pastura es cubrir alguna carencia de las praederas naturales y naturalizadas, obviamente. Las carencias pueden estar relacionadas con la producción anual, es decir, el rendimiento, con la producción estacional, es decir, el rendimiento que se logra en cada estación del año, una estación específica, quiero tener más rendimiento que la praedera natural o naturalizada. Y sobre la calidad abromatológica del forraje, esto se refiere a la introducción de leguminosas de calidad o especies cramines de calidad. Para definir las carencias, hay que tener información de la productividad de las praderas y conocer su composición botánica, que determina la calidad del forraje disponible para los animales. Además, uno tiene que situarse en el contexto histórico de los pastizales que está tratando de modificar en un área determinada. Dado que uno tiene que conocer exactamente los requerimientos de las pasturas e introducir junto a las características del sitio donde serán establecidas. Es decir, uno no puede establecer una pastura con especies que no se adapten a la condición a la cual nosotros estamos intentando introducir estas especies. Las praederas naturales y naturalizadas presentan características que son comunes independientes del lugar donde se ubican. Primero, las praederas naturales y naturalizadas son polifíticas. La mayoría presentan una alta diversidad florística. Son muy estacionales. su producción es variable entre años porque va cambiando la composición botánica, la evolución y la sucesión ecológica de la praedera cambia, hace que se modifiquen. Normalmente, cuando hay un exceso de leguminosa un año al otro año, debido a la ficación simbiótica y a la localización de nitrógeno en el suelo, por la leguminosa del otro año se desarrollan más las gramíneas y así hay un cambio sucesional de la pradera y eso determina que la calidad sea muy diversa. La diversidad florística es una de las características de las praderas y sus componentes siempre van a estar en una franco competencia por el espacio epigio e hipogio, otorgando a los animales una densidad de bocado variable compuesto por plantas con diferentes estados fenológicos. La estacionalidad es una característica típica de las praderas y así uno puede observar en el mismo lugar, en el mismo sitio, en el mismo sitio, que cuando se produce el déficit hídrico prácticamente no existe disponibilidad de forraje para los animales, pero después en invierno, en el mes de agosto, ¿no es cierto?, salidas de invierno, uno observa que ese pastizal cambió absolutamente su fisionomía. La productividad es función de las condiciones ambientales, en especial el suelo y el clima, y el nivel de rendimiento es extremadamente variable porque en realidad cambia de acuerdo a las condiciones que antes mencionaba clima y suelo y puede ir desde media tonelada de materia seca por hectárea hasta 16 e incluso 18 toneladas. La calidad aromatológica se relaciona con la composición botánica y el estado fenológico de los componentes al momento que es consumida por el animal y así vamos a tener plantas que van a estar en estado de floración o espigadura y otras plantas que van a estar en estado vegetativo. Tipos de pasturas que se pueden establecer. En primer lugar, para definir el tipo de pastura se debe tener claridad el uso en el sistema productivo. Si vamos a establecer pasturas específicamente para pastoreo o para una combinación de pastoreo y otras opciones para soiling, para encilaje, enovenilaje o vamos a establecer pasturas de multilopósito. En sistemas pastoriles se prefiere utilizar pasturas permanentes que son aquellas que tienen una longevidad superior a 5 años. En conservación de forraje habitualmente se utilizan pasturas de rotación corta. En sistemas mixtos de pastoreo y corte las pasturas pueden ser de rotación y permanentes. Y así uno tiene que tomar una decisión porque esa decisión va a estar directamente relacionada con las especies que va a utilizar. El periodo de utilización. Al definir una pastura, además de determinar cuál es la forma en que se entregará a los animales es necesario determinar en qué momento el rebaño va a consumir el pasto. Esto es, lo va a utilizar todo el año, solo para uso invernal, solo para uso estival. Son preguntas que uno tiene que responder antes de definir la especie y decidir el método y la época de establecimiento. Praeras permanentes para consumo todo el año significa que esas praeras, esas pasturas van a estar afectas a diferentes condiciones climáticas. En invierno puede ser que estén bajo nieve y en verano puede ser que tengan una condición de estrés hídrico importante. Ahora, aquí podemos ver una pastura establecida específicamente para uso estival como son las brásicas, una vallica de rotación establecida para uso invernal. Analicemos ahora la longevidad y persistencia. Longevidad y persistencia corresponde al tiempo de vida productivo de una pastura medida en años. Pasturas de rotación corta son aquellas cuya vida productiva corresponde a una o dos temporadas. Pasturas de rotación larga son aquellas cuya longevidad va de tres a cinco años. Las pasturas permanentes tienen una vida productiva superior a cinco años. Y las pasturas de resiembra anual son aquellas que cumplen su ciclo productivo y reproductivo en una temporada y se resiemblan en forma natural. Número de componentes. ¿Cómo defino los componentes que debe tener una pastura que voy a establecer? Luego de definir el objetivo, existen dos posibilidades. Establecer pasturas monofíticas, por ejemplo, las brásicas es una pastura monofítica, que corresponde a aquellas que poseen una sola especie, o pasturas polifíticas, que son aquellas constituidas por dos o más especies. Aquí podemos ver una pastura monofítica compuesta por alfalfa, y su objetivo es la elaboración de enilaje. Y a mano derecha está la pastura polifítica compuesta por vallica perenne, festuca y pastubillo, y su objetivo principal es el pastoreo. Ahora, en pasturas polifíticas es necesario tener conocimiento acabado de lo que es la arquitectura, la tasa de crecimiento, la distribución estacional y la calidad aromatológica de los componentes individuales. Esta información es necesaria para la construcción de pasturas armónicas, donde las especies y cultivares generen sinergia al estar asociado y no una competencia entre ellos, es decir, una competencia heterotípica. En la construcción de una pastura polifítica, los elementos más importantes están referidos a la arquitectura de las especies componentes, la arquitectura de la gramínea, leguminosa, y donde la tasa de crecimiento de cada uno no debe tener puntos extremos para así lograr la armonía y persistencia de cada componente. Por ejemplo, la mezcla de gallica perenne, festuca, trebol blanco, las tres son de los que vida permanente y su arquitectura es achaparrada y rastrera. Una mezcla trianual de gallica bianual, trebol rosado y achicoria, su crecimiento es erecto, y una mezcla anual de avena, gallica anual y trebol encarnado, los tres son anuales y dos tres de crecimiento erecto, es decir, la arquitectura de las plantas permite la armonía en el crecimiento. Aquí tenemos gallica perenne, festuca y pasto villo, más trebol blanco, establecidos como una pastura permanente. Aquí, gallica híbrida, trebol rosado y achicoria, establecidos como una pastura de rotación que va a durar tres años. Especies de mezclas que carecen de armonía. Por ejemplo, esta mezcla es una mezcla típica que se usó muchos años en los sistemas de subvención del Estado, donde tuvo mucho éxito debido a que fue una pastura muy productiva el primer año, pero a partir del segundo año las plantas iban desapareciendo, las más importantes. ¿Y por qué? Porque en la primera etapa, en el primer año, hubo dominio de la más agresiva. ¿Cuál fue? Valleca anual. La vallica anual era la más agresiva. Se sembraba junto a trebol rosado, que es tirianual, junto a vallica perenne, que dura más de tres años, y trebol blanco, que dura más de tres años. Entonces, teníamos arquitectura erecta, erecta, chaparrada, rastrero. Por lo tanto, lo que predominaba era lo anual. Y eso hacía que la longevidad que se esperaba, que se esperaba de la perenne, no existiese porque en realidad la cantidad de planta era muy baja. La asociación, entonces, que le he presentado, carecía de armonía, pero tuvo mucho éxito por la alta producción del año de establecimiento. El problema era la longevidad y la arquitectura de sus componentes. El primer año, aquí podemos ver una fotografía, la densidad y producción del año de establecimiento era alta, donde las especies de crecimiento erecto dominaban la composición botánica. El segundo año, desaparece el componente anual, dejando espacio a la invasión de especies residentes naturalizadas y en el año tres, se entrelaza con las especies sembradas las plantas residentes de alta capacidad de invasión, como es el vinagrillo que se muestra en la fotografía. Ya en el año cuatro, en algunos sectores hay plantas aisladas de las originalmente sembradas, pero ya se observa un dominio de especies naturalizadas. Al año cinco, la pastura está compuesta por especies diferentes a las sembradas y existe dominio de plantas naturalizadas como chépicas y especies de invasión. En pasturas de uso continuo donde hay ovinos, la vegetación presentaba una alta cobertura, pero una muy baja producción. En definitiva, la competencia interespecífica que se generó con plantas de diferentes arquitecturas y oracidad de crecimiento inicial impidió el establecimiento de una pastura permanente. Su mayor logro fue la alta producción inicial y su mayor menoscabo la nula capacidad de generar una pastura permanente. Las mezclas sin armonía generan siempre desconcierto y falsas expectativas. Solo se traducen en un mayor costo de producción y generan una ilusión de futuro que en la práctica es inexistente. Definición de especies y cultivales. La información sobre cuáles especies y cultivales se adaptan en mejor forma a la zona y específicamente al lugar debe ser buscada en centros serios de investigación y en el conocimiento de los lugareños que siempre harán un aporte a la decisión total. Aquí tenemos nuestra estación experimental Maquiegue en la localidad de Temuco próximo a la antigua aeropuerto Maquiegue y al nuevo aeropuerto de la Araucanía donde se evalúan los materiales genéticos que van a ser en el futuro introducidos al comercio. El país posee poca oferta de cultivares propios de las especies forrajeras. La mayor oferta proviene de Nueva Zelanda y algunos países europeos y así podemos ver que el número de cultivares de especies disponibles en el país son diversos de acuerdo a la especie y donde más híbridos hay donde más oferta hay es en el maíz y en vellica perenne. Bien, ahora definimos la especie, definimos el tipo de pastura, definimos la mezcla que vamos a usar, vamos a establecer nuestra pastura. Para ello hay que habilitar el sitio de siembra. La incorporación al área productiva de otras opciones de siembra ha inducido a los sistemas ganaderos a habilitar suelos ocupados con matorrales y bosques devastados. La superficie de siembra de pasturas cada vez se ha ido reduciendo en la zona sur debido principalmente en nuestro caso a la incorporación de áreas que eran tradicionalmente ganaderas a producción de cultivo de cereales producto de este cambio en el clima y además al traslado de la producción de carne desde la Araucanía hacia los ríos y de la producción de ganadera perdón desde la Araucanía hacia los ríos y hacia los lagos y junto a eso la incorporación de importantes superficies de al área forestal y al área de la fruticultura. Bueno ¿Cómo habilitamos los sitios que están degradados y que debemos incorporar a las praderas? Bueno con maquinaria especializada se intervienen los sitios ocupados por matorrales y renovables de baja productividad aquí tenemos el mulher ¿no es cierto? y la maricracha que son dos maquinarias utilizadas en la habilitación la reducción de la quema y la incorporación de la materia orgánica es un proceso que prevale prevalece en los sistemas de habilitación hoy día se ha eliminado la quema del pastizal del matorral de los renovables y se ha incorporado esta maquinaria que permite incorporar el material orgánico en el suelo proceso de siembra el proceso de siembra de una pastura corresponde a una labor donde deben ser considerados aspectos tecnológicos de alta trascendencia y que determinan la calidad de la pastura establecida antes de realizar la siembra es necesario acondicionar el sitio de establecimiento considerando todos los elementos necesarios para que el periodo productivo y la utilización como pastoreo y conservación de forraje y las labores se realicen con facilidad previo a la siembra se debe considerar la extracción de piedras el drenaje la extracción del agua perdón el drenaje la nivelación del terreno la eliminación de áreas hematorrales bajo la elaboración de cercos puertas pasos animales y puentes además es necesario localizar las fuentes de agua y construir la red de bebederos o aguadas y junto a lo anterior la corrección de los parámetros de acidez y fertilidad de suelo será un proceso ineludible en la preparación de un sitio para establecer una pastura además tendremos que sacar las piedras para evitar el daño de la maquinaria que posteriormente se va a utilizar en los procesos de siembra fertilización y conservación y conservación de forage aquí aquí podemos ver una mala habilitación de sitios para establecimiento de una pastura una un cultivo suplementario como el maíz la otra una pastura permanente en posadas en sitios no acondicionados correctamente se ve el agua ¿no es cierto? en el establecimiento y eso se ve posterior a la emergencia de las plantas entonces la extracción de agua en una pastura establecida que no fue sometida a un proceso de acondicionamiento previo a la siembra es efectivamente una complicación en primer lugar porque no se puede hacer con maquinaria porque si no destruiría la pastura en segundo lugar el agua es un vehículo que va a extraer muchos de los nutrientes que he colocado y que ha tenido un costo importante en el establecimiento de la pastura y tercero hay un detalle importante a considerar de que el canal que se hace la extracción el surco para extraer el agua no debe quedar con montones de tierra que impidan el paso del agua hacia ese canal sino que aquí está esparcido ¿no es cierto? homogéneamente para evitar que sea esa tierra que saqué del surco para evitar que quede como un freno al drenaje y a la salida del agua el omitir estas labores puede significar en ocasiones la pérdida parcial de la pastura o el desarrollo de labores correctivas posteriores que solo van incrementando el costo de producción de forraje y reducen la calidad del proceso de siembra corrección de los parámetros químicos del suelo para lograr un adecuado establecimiento es necesario evaluar las características del suelo en términos de temperatura y humedad temperatura porque en realidad todas las pasturas lo ideal es que tenga el momento del establecimiento para la emergencia de la planta en promedio de todos los días post siembra que sea superior a 10 grados la humedad es que esté en capacidad de campo no con exceso ni con déficit la profundidad ¿qué profundidad tiene el suelo para definir la especie? textura y estructura definen la capacidad de penetración de las raíces la fertilidad y por supuesto la actividad biológica de ese suelo bien una pregunta habitual en en el establecimiento de una pastura ¿cuál serían los parámetros mínimos o ideales químicos del suelo para lograr tener éxito en el establecimiento de una pastura? bueno en primer lugar un elemento que no es el elemento que está en mayor concentración en la planta pero sí es el elemento fundamental para el desarrollo de todas las actividades metabólicas de la planta que es el fósforo el fósforo en el suelo debe tener un nivel superior a 20 miligramos por kilo ojalá cercano a 30 y con un máximo ya de 60 se estabiliza y ya no hay respuesta digamos a la fertilización con este elemento el potasio sobre 200 siempre los suelos que tienen bajo potasio significa que la planta va a tener déficit de potasio y el déficit de potasio va a estar relacionado directamente con la estructura de la planta y por lo tanto va a estar relacionado con la longevidad y persistencia ahora las bases del suelo deben tener un valor superior a 12 dado que el más importante aporte lo hace el calcio que es 8 centimoles que debe ser superior a 8 centimoles por kilo el magnesio 2 el sodio 1 lo que da un total de mayor a 12 y la capacidad de intercambio mayor a 12 también ¿cierto? el azufre mayor a 20 el boro 1 el zinc 1 la saturación de aluminio inferior a 1 y el pH ojalá superior a 5 bien para definir eso uno tiene que sacar una muestra de suelo y aquí es muy importante entender que la muestra de suelo es un elemento fundamental porque define los parámetros de corrección y define los parámetros de fertilización para producir forraje en en un ambiente determinado ahora la profundidad de muestreo para que sea correcto en cero labranza y regeneración se saca de cero a 10 centímetros es decir la muestra va desde cero a 10 centímetros extrayendo la parte superficial que es orgánica y con si hace preparación de suelo tiene que ser de cero a 20 centímetros hace en forma de zigzag ¿no es cierto? la extracción de la muestra en los potreros y las incorpora en un balde al cual se revuelve completamente y cuando tenga ya cubierto todo el área que va a muestrear y logre haber sacado todas las muestras más o menos calcula unos 2 kilos de muestra para enviar al laboratorio bien llega el resultado y nos dice que el suelo es ácido entonces para establecer una pastura una vez solucionados los problemas de drenaje relieve y ordenamiento del sitio se requiere solucionar el factor limitante más importante en los suelos volcánicos de la zona templada de nuestro país que es la acidez los suelos volcánicos son derivados de ceniza volcánica eh cuyo riesgo de acidificación es alto producto de la pérdida de las bases que es generado por la concentración de las precipitaciones es decir el exceso de agua y el uso de fertilizantes nitrogenados acidificantes como son la uria el fosfato monoamónico y diamón aquí tenemos un corte camino al volcán Villarrica que muestra claramente la profundidad del suelo volcánico y el tipo de suelo volcánico de que estamos hablando en nuestra región un elemento que caracteriza este suelo volcánico es la existencia de aluminio en el suelo en diferentes concentraciones la presencia de aluminio genera toxicidad y es un factor que limita el crecimiento de las plantas siendo particularmente importante en áreas donde es habitual el uso de fertilizantes nitrogenados de origen amoníacal y cuya neutralización a través de la aplicación de enmiendas calcáreas no se respeta hay que tener claro digamos de que nosotros tenemos que convivir con el suelo volcánico el suelo volcánico es un suelo que tiene una característica especial que tiene una alta concentración de aluminio y que por lo tanto es absolutamente necesario en forma rutinaria la corrección a través de enmiendas calcáreas la presencia de aluminio de intercambio en los suelos ácidos genera diversos efectos en las plantas y su productividad primero afecta el desarrollo de las raíces reduce la capacidad de profundización de las raíces en el suelo porque reduce la capacidad de crecimiento y de exploración aumenta con ello la susceptibilidad de las plantas a la sequía hace disminuir el uso de nutrientes del subsuelo inhibe la elongación radical disminuye el crecimiento de la planta por lo tanto porque siempre existe un equilibrio y aumenta la sensibilidad a los cambios ambientales como son el frío sequía inundaciones y sobrepastoría y por supuesto que es un elemento fundamental en la ganadería limita la absorción de nutrientes y por lo tanto la nutrición y productividad de la planta la alternativa para corregir los problemas de acidez en los suelos es el uso de enmiendas calcáreas que van a aumentar su aplicación en el suelo va a aumentar el contenido de bases y va a neutralizar los protones que resultan del proceso de acidificación la incorporación de las enmiendas al suelo se puede hacer previo al establecimiento de la pastura a través del uso de rastras vibro cultivadores o incorporadores de rastrojo durante el proceso de preparación del suelo o en siembra sin movimiento del suelo donde la enmienda se aplica en cobertera será la lluvia el riego y el pisoteo que incorpore la cal al suelo ¿Qué tipo de calcio? ¿Carbonato de calcio o carbonato de calcio más magnesio? Indudablemente aquí no hay no hay duda que en ganadería es absolutamente conveniente usar carbonato de calcio más magnesio que es dolomita ¿Por qué? Ahora recordar que la dolomita es un producto que es carbonato de calcio más carbonato de magnesio y el contenido de magnesio para que sea dolomita para que se llame la enmienda calcaria dolomítica tiene que ser superior a 12% el hecho de que se comercialice en el comercio nacional dolomita 7 eso es cal que tiene un 7% de magnesio pero para que sea y para que tenga los efectos de mayor neutralización como muestra el gráfico tiene que ser superior a 12 y en el caso de esta presentación esa dolomita corresponde a dolomita 15 que es la que habitualmente se comercializa bueno el valor neutralizante de las enmiendas es diferente por ejemplo si uno usa carbonato de calcio esa es la referencia de cian como valor neutralizado el óxido de magnesio va a neutralizar 248 es decir 148 veces más que la cal que el carbonato de calcio el óxido de calcio 179 79% más el hidróxido de magnesio 72 el hidróxido de calcio 38 el carbonato de magnesio 19 la dolomita 9 el silicato de magnesio es igual que el carbonato de calcio y el silicato de calcio es inferior en la capacidad de neutralización ahora todas las las enmiendas calcarias tienen un tamaño de partícula que está relacionado con la molienda y ese tamaño de partícula se mide en mesh mientras más fina sea la cal mientras más fino sea el producto encalante mejor contacto va a tener en el suelo mayor capacidad de disolverse mayor velocidad de disolverse y por lo tanto va a ser más efectivo en el corto plazo mientras más grande es la partícula se va a demorar más en disolverse y por lo tanto su efectividad se va a ver expresada en un tiempo prolongado mucho más tardío del que uno quiere por lo tanto lo que uno tiene que buscar es que los carbonatos de calcio o carbonatos de calcio magnesio que uno utilice sean lo más fino posible y aquí se puede observar que sobre 200 metros ya el material encalante es fino aquí uno de 270 es muy fino y si ustedes ven 140 es como una arena el 60 es una arena gruesa y ya el de 20 son partículas muy gruesas la aplicación de la enmienda calcárea normalmente que se hace previo al establecimiento de una pastura recuerden que estamos hablando en el capítulo de establecimiento se va a incorporar cuando se hace con preparación de suelo y normalmente cuando se usa dolomita que es muy fina que es muy fina va a haber siempre esta situación en que uno va a compartir un poco de enmienda con el vecino aquí la aplicación de calcita miren el color y la aplicación de dolomita que es como carbonato de calcio más magnesio tiene un color diferente al blanco intenso que tiene la calcita que es carbonato de calcio bien la reacción de los materiales encalantes que permite la neutralización de la acidez solo se verifica cuando la enmienda se pone en contacto con el agua es por esta razón que la velocidad de corrección y neutralización de las enmiendas calcadas es función no solo de la dosis y solubilidad de la enmienda sino también de la humedad del suelo aquí podemos observar el efecto que tiene la aplicación del material encalante en un suelo el efecto de corrección que tiene este elemento encalante en el suelo sobre la productividad y longevidad de una pastura establecida de bayica perenne más trevor blanco en el color claro está aquella pastura establecida sobre el suelo acidificado no corregido una enmienda y en el color rojo está la pastura establecida en el mismo lugar pero ahora con corrección con enmienda calcárea y ustedes pueden observar que la sin corrección sin corrección tiene una interesante producción en el primer año es decir se estableció primero la pastura pero al pasar el verano y el invierno reduce sustantivamente bajo las dos condiciones de estrés no es capaz de soportar ese estrés y por lo tanto hay mucha mortalidad de plantas y se reduce sustantivamente el aporte de la bayica y el trevor blanco a la producción total en cambio el rojo como es normal en el primer año por la localización del fertilizante y por la eficiencia que tiene en ese momento el fertilizante sobre todo el fósforo en el surco hay una mayor producción que en el segundo año pero la persistencia del 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 elemento que está corregido el suelo corregido la persistencia de la madera es muy buena bien vamos a iniciar el proceso con el barbecho químico en cada una de las formas de establecimiento de pastura se considera la aplicación de barbecho químico labor que debe ser realizada con la suficiente anticipación para que el producto seleccionado actúe en plonitud y logre el objetivo que es el control del tapiz vegetal la persión de los productos sobre la vegetación se realiza sobre plantas que poseen áreas activas de crecimiento fotosintéticamente activas y en plantas sin actividad el efecto del barbecho es muy limitado independiente de la fecha de siembra el barbecho químico se debe realizar con al menos 45 días previo al inicio de las labores de preparación de suelo o siembra con el objetivo de que las plantas tanto en la parte epigia como hipogia estén totalmente secas en caso de doble aplicación de herbicida la primera persión se debe hacer 70 días con 70 días de anticipación a veces uno desarrolla una doble aplicación no con el objetivo de incrementar la cantidad de producto que aplica sino que mejorar la eficiencia debido a que la primera aplicación controla lo que hay y la segunda controla lo que emergió ahora las opciones de barbecho químico el principal producto utilizado como barbecho químico es el glifosato que existen distintas opciones distintas concentraciones y por lo tanto distintas dosis de aplicación con un barbecho químico realizado en forma oportuna y en dosis correcta se logra el control del tapiz vegetal que reduce y facilita las labores de preparación de suero un mal barbecho químico permite que las especies presentes residentes o acompañantes se desarrollen antes que la emergencia de la pastura sembrada el adecuado barbecho químico reduce las labores de preparación de suelo y por lo tanto mejora la eficiencia en el uso de la maquinaria y reduce los costos sistema de siembra existen diversas formas de establecer una pastura labranza convencional que es con preparación de suelo mínima labor preparación de suelo pero labores mínimas como dice el nombre cero labranza no hay preparación de suelo y regeneración que tampoco hay preparación de suelo y no hay uso de barbecho químico todas estas son las opciones de siembra donde cada una tiene atributos y complejidades veamos la labranza convencional este sistema incluye la rotulación del suelo para preparar la cama de semilla y lograr que quede mullida se inicia con la aplicación del barbecho químico seguido de un incorporador de rastrojo arado sin celo subsolador preparación de cama de semilla y finaliza con el paso de robo bueno esta estructura es una de las estructuras es una de las formas de hacer este proceso porque sobre esto hay una infinidad de variaciones opciones y además está relacionado con la experiencia con la experiencia en cada uno de los campos los sistemas convencionales actuales han eliminado el uso de grados tradicionales que invierten en el suelo como son el arado de disco y vertedera y esto ha sido reemplazado por arados que trabajan en profundidad sin inversión del suelo como son el arado sin celo y subsolador ¿cuál es el objetivo de eso? es evitar que la construcción de la fertilidad del suelo en las capas superiores se vuelva en profundidad y nuevamente tengamos sobre el suelo un bajo nivel de nutrientes el paso de agados que invierten en el suelo genera una pérdida de al menos 2,5 toneladas de carbono orgánico por hectárea equivalentes a 5 toneladas de materia orgánica por hectárea situación que va a producir cambios negativos en las propiedades químicas físicas y biológicas del suelo la incorporación de rastrojo permite devolver al suelo parte de los nutrientes extraídos por el cultivo incorporar materia orgánica mejorar la actividad biológica y aumentar la capacidad de retención de humedad la quema de rastrojo es una práctica obsoleta que genera pérdidas irreparables en la materia orgánica del suelo y así el manejo de los residuos es tan importante porque vuelve a la mente todo lo que significa todos los riesgos que significa quemar el rastrojo en términos de incendios forestales incendios de pastizales incendios de ecosistemas prístinos y también la pérdida de esa materia orgánica que debe ser incorporada al suelo a través de diferentes formas en este caso aquí se empaca el residuo dejado por la cola de la máquina cosechera con el objetivo de que ese residuo sea utilizado en la ganadería ya sea como cama caliente o como parte de la ración totalmente mezclada de los animales y así ese guano que se genera en la ganadería se va a reciclar en los suelos y en lo que queda la paja que queda será picada y posteriormente incorporada en ese suelo que también nuevamente será destinado a la producción de cultivo bueno picado de los residuos de cereales previo a la incorporación y aquí viene la incorporación de residuos cereales previo al establecimiento de la pastura rotulación de suelo aquí tenemos el arado subsolador que tiene por objetivo ¿no es cierto? requebrajar el suelo en profundidad mejorando el drenaje de los suelos y mejorando la capacidad perdón la posibilidad de exploración de las raíces de las plantas en el suelo el arado subsolador es fundamental el rodillo que lleva atrás y va aplanando la parte superficial porque si no quedaría totalmente disparejo aquí posterior a eso se inicia la preparación de la cama de semilla con un con un elemento de multiuso como es el que está aquí y aquí la preparación con un preparador de cama de semilla con skilter en este caso para finalizar con el paso del rodón que va a permitir mantener compactado el suelo y así permitir una siembra muy uniforme ya sea al voleo o en línea existiendo rodillos lisos el rodillo el gudel valse o el cambris valse valse el rodón que son distintas opciones de rodillos que hay en el mercado aquí tenemos un rodillo neumático y un suelo bien preparado es un suelo compactado y donde en realidad lo que sucede es que uno entierre el taco de la bota o el taco del zapato o de la zapatilla que ande utilizando y no se entiende más allá de eso la compactación permite a la semilla lograr un íntimo contacto con el suelo y eso significa que voy a tener la posibilidad de tener una siembra muy superficial que es necesario en las especies morajeras y por lo tanto un muy buen establecimiento labores de mejoramiento existen labores de mejoramiento del suelo que se hacen previo al establecimiento como son la nivelación aquí con la pava Ebersmart se logra micro nivelar el potrero la despedregadora es decir la extracción de piedras también es otro elemento importante la elaboración de badenes que permite no hacer surcos en profundidad sino que pequeños badenes que por donde superficialmente se va a extraer el agua de exceso del potrero y donde los animales van a poder pasar con libertad y sin llenarnos de cerco en el poder y finalmente la siembra ¿no cierto? la siembra donde las personas que van atrás son fundamentales porque ellos van observando que efectivamente los tubos el por los tubos esté cayendo la semilla y no estén tapados ya sea por algún obstáculo como una un pedacito de una paja un palito o un pelotón de fertilizante ahí en la siembra de maíz exactamente igual ¿no cierto? va observando la persona atrás y vaya cayendo la semilla correctamente a través de los tubos una siembra en suelo con defectos de micro negración genera esto genera de que el fertilizante que es superficial y no incorporado en el suelo genera problemas ¿no cierto? en la densidad porque caen caen en forma desuniforme la semilla y el fertilizante la labranza convencional ha sido una de las prácticas que ha provocado la mayor erosión y degradación de los suelos este proceso que a veces es muy silente hoy se intenta reducir utilizando prácticas de siembra un poco más conservacionistas que incluyen incluyen la no intervención del suelo y la incorporación del rastrojo veamos la mínima ahora esta forma de siembra se considera la aplicación del barbecho químico y el paso de un cultivador multifuncional o incorporador de pastrojo y las labores son habitualmente superficiales y finaliza con el paso del rodón responde a una necesidad de mantener un balance de carbono un poco menos negativo y con ello reducir la pérdida de materia orgánica manteniéndose las propiedades físicas químicas y biológicas de los suelos los cultivadores de camas de siembra permiten reducir las labores de mullido de suelo y micronivelación para la siembra de especies forrajeras y eso es realmente este es el germinator ¿no es cierto? de Gonskilden es un muy buen elemento para poder desarrollar todas las labores en una zona la incorporación de rastrojo y la preparación de la cama de semilla existen distintos tipos de incorporadores de rastrojo que permiten incorporar el rastrojo y dejar una cama de semilla adecuada para el paso de la máquina ahora el acero labranza es una técnica que nace como una necesidad de generar una agricultura un poco más conservacionista al evitar la rotura de los suelos esta opción permite mantener la cubierta orgánica reduciendo los procesos de erosión y degradación de los suelos este sistema genera un ambiente equilibrado donde se desarrolla en forma armónica microorganismos y fauna de anélidos invertebrados como son las lombrices todos beneficios benéficos digamos para el proceso de descomposición de la materia orgánica mineralización del nutriente y mantención de la fertilidad de los suelos la acero labranza solo considera la aplicación de barbecho químico y siembra con maquinaria especializada este es un sistema de menor costo de establecimiento que los anteriores y supone la generación de pasturas más productivas y estables y lo que más importa es que es una mantiene ¿no es cierto? la firmeza del suelo para el desarrollo de pastoreo del primer pastoreo con animal un poco más grande para reducir los problemas de babosa que son habituales en la acero labranza y que afectan a la siembra se utiliza el Clayton Strauss Rake que en realidad hace reducir en forma importante la presencia de babosas en los sistemas de acero labranza este genera en el fondo como se observa en la fotografía una micro preparación del suelo en los primeros 30 milímetros utilizando la humedad retenida para la germinación rápida y uniforme de la semilla al rastrillar destruye las plantas al estado de coriledón y de una hoja eliminándolas como fuente de alimento de babosa rompe el ciclo de la babosa exponiendo sus huevos a la luz y a velocidad de 25 kilómetros es capaz de romper la paja permitiendo una rápida descomposición aquí podemos observar la siembra acero labranza de una pastura de rotación corta aquí la siembra de acero labranza de maíz para ensilaje aquí una acero labranza con máquina regeneradora de disco rotativo que realiza una micro preparación del suelo en el surto de siembra la turbulencia genera una nube de polvo fino que cubre la semilla y el disco compacta el surto ahora regeneración el objetivo de este sistema es elevar la producción de la pradera a través de un cambio en la composición botánica y un rejuvenecimiento de las especies presentes en el pastizal a diferencia de la acero labranza la regeneración no considera la aplicación de barbecho químico pero si puede haber eventualmente alguna herbicida controladora de alguna especie no deseada las ventajas de la regeneración el primero es un menor costo de siembra es factible utilizar el suelo no apto para labranza convencional es decir el suelo que es complicado ingresar en ciertas épocas del año y se logra una rápida respuesta productiva y de utilización existe una menor alteración de la estructura y la actividad biológica del suelo mantiene una producción de forraje más estable se supone digamos eso hay una mayor disponibilidad de nutrientes al no invertir el suelo y se reducen los problemas de erosión eso sí que es importante y en ocasión en ocasiones puede disminuir los problemas de descalzo ¿cuáles son las indicaciones necesarias para lograr tener éxito con esto? porque una regeneración puede parecer no exitosa a la vista de las primeras etapas pero al año siguiente siempre ustedes van a observar el éxito de la regeneración la regeneración no es algo que uno lo puede ver en la primera temporada se ve muy bien en la segunda temporada bueno ¿qué se debe hacer? antes de regenerar la pastura debe estar talada o cortada a piso la cobertura de la pastura a regenerar debe ser siempre inferior a 60% ¿cierto? con mayores coberturas la factibilidad de éxito es bastante reducida las especies que se incluyan deben ser agresivas y con buen vigor y poder germinativo y ese es ideal que el suelo esté seco con el objetivo que el paso de la máquina genere una turbulencia tal que permita que todas las semillas queden tapadas aquí hay una regeneración sobre la era degradada con máquina cero labranza bueno la máquina regeneradora debe tener la capacidad de cortar el suelo y tener rueda compactadora lisa o dispuesta en B para evitar que la semilla quede descubierta sobre el suelo afecta al consumo de pájaros ¿cierto? o golpes de sol junto a la semilla en el surco de siempre nunca se debe considerar el uso de fertilizantes nitrogenados solo es factible incluir fósforo potasio magnesio azufre y otros fertilizantes de baja solubilidad el nitrógeno se debe aplicar una vez emergida las plantas el nitrógeno al quedar disponible solubilizado en el suelo rápidamente va a ser utilizado por las plantas existentes y en cambio cuando la planta la semilla ha germinado y se ha producido una planta en la regeneración con una rizófera con una raíz ya activa ahí es cuando se debe aplicar el nitrógeno porque ahí esa planta va a competir de igual a igual con las plantas antiguas en términos de la absorción del nitrógeno el primer telageo se debe realizar una vez emergía la regeneración y arraigada las plántulas sin importar la altura ni el estado fenológico y habitualmente la mayor respuesta del proceso de regeneración se observa a partir del segundo año en adelante donde es fácilmente observable en las líneas de siempre existe un sistema de regeneración que se denomina boca anal la diseminación de las semillas a través de las postas es una opción de regeneración y por tanto uno le puede dar de comer a los animales semillas de leguminosas no de gramíneas porque el efecto es sobre la leguminosa y observar esto que está aquí en este caso lo que lo que muestra la fotografía corresponde al consumo de un potrero que está aquí a mano izquierda que muestra cómo estaba la semilla del trevo rosado el animal se la comió y posteriormente la bosteó y empezaron a aparecer plántulas de trevo rosado las leguminosas son las que se utilizan en este sistema dado que las semillas viables recuperadas posterior al consumo de los animales es 10% en trifolio y platense 1% en trevo blanco 5% en trevo subterráneo y muy poco porcentaje en bayica fetuga y bayica armada aquí estamos observando la regeneración sobre una braera degradada de baja cobertura aquí una regeneración con trevo blanco al voleo sobre una pastura del segundo año aquí podemos ver el porcentaje de trevo rosado y la producción de forraje de una braera regenerada con tres métodos uno voleo y bisoteo otro via tracto digestivo y otro voleo bisoteo y estiércol y ustedes pueden observar claramente que el porcentaje de trevo es infinitamente superior al testigo que no tiene trevo obviamente que no tiene trevo en el segundo año en el primer y segundo año aquí podemos ver la producción de cuatro alternativas de mejoramiento de una braera naturalizada en el sector del secano interior de Pidima y esta braera regenerada tiene un nivel inferior a la sembrada sola pero con el tiempo va logrando los mismos valores compactación del suelo en el establecimiento no debe estar el suelo compactado y el compacta la compactación corresponde a un proceso acumulativo que se genera por el paso de maquinaria y animales la reducción de los intersticios del suelo genera una reducción del volumen del suelo y por consiguiente un incremento de su densidad todos los suelos que están dedicados a la granadería sufren este proceso con diferentes grados de intensidad lo que reduce la capacidad de infiltración de agua disminuye la posibilidad de exploración raícal y profundidad y por consiguiente la absorción de nutrientes durante el proceso de preparación de los suelos es necesario considerar este efecto utilizando implementos que permitan descompactar y por consiguiente airear los suelos estos implementos son el aerado subsolador que actúa en profundidad y el aerado sin ser cuyo efecto es más superficial ambos deben ser utilizados en suelos secos con el objetivo de lograr el requebrajamiento del perfil del suelo y permitir la aireación y descompactación deseada aquí vemos un aerado sin ser y un aerado subsolador el aerado sin ser se va a introducir no más allá de 30 centímetros y el aerado subsolador casi 60 centímetros el proceso de corrección de la capacidad de infiltración de agua en los suelos es particularmente relevante en los suelos bajo riego que basa en el incremento de la productividad en la utilización correcta del agua en el cultivo hay que considerar que tanto como el déficit como los excesos de agua son perjudiciales para la productividad de las aéreas y pasturas cada suelo es diferente y el proceso de compactación se verifica en forma distinta por ello es necesario hacer un monitoreo a través de calicatas o agujas de medición del nivel de compactación para así decidir el paso del subsolador solo con baja capacidad de infiltración producto de la reducción del espacio coroso es lo que se observa aquí forma de siembra bien una vez desarrollado el proceso de habilitación del sitio de siembra es necesario decidir si la siembra se realizará al boleo o en línea siembra al boleo la siembra al boleo tiene la particularidad que es una siembra que permite localizar la semilla con una distribución espacial muy interesante que genera una competencia durísima con las especies residentes o acompañantes aquí podemos ver la máquina guter que es al boleo y que va generando va generando un pequeño rasgado del suelo adelante y posteriormente cayendo la semilla va pasando el rodón y la deja enterada ahí está la máquina ahí ustedes pueden ver el rodillo y el rasgado que hace la siembra al boleo se caracteriza por distribuir en forma uniforme ya lo mencioné las semillas sobre el suelo que es incorporada en el perfil a través de elementos de presión tales como rodón rodillo brillón y ruedas compactadoras de las sembradoras al boleo la semilla queda sobre el suelo algo debe presionar la semilla para que logre el íntimo contacto con el suelo y la siembra al boleo con perfecta distribución y profundidad se observa en esta posición ¿no es cierto? entonces ahora este sistema logra tener una distribución espacial de semillas que evita que reduce no que evita sino que reduce la competencia homotípica de la misma especie y permite alcanzar la máxima cobertura de suelo en un mínimo de tiempo transformando a la especie sembrada en una planta muy competitiva por espacio luz y nutrientes con las malezas competencia heterotípica al obtener una rápida cobertura permite reducir los procesos de erosión que habitualmente se producen por siembra en especialmente cuando existen eventos de lluvia o abundante precipitación bueno en la zona de suelo de origen volcánico que corresponde prácticamente a toda la zona sur el éxito de la siembra al boleo depende del nivel de fósforo que existe en el suelo esta metodología de siembra requiere de que el suelo posea un nivel de fósforo superior a 30 miligramos por kilo niveles inferiores van a generar deficiencias de este elemento que van a retrasar el desarrollo inicial de las plantas situación que las expone a una fuerte competencia con las especies residentes habitualmente más agresivas que las intrusivas otra limitante de este sistema es la presencia de residuos vegetales u otros obstáculos físicos que pueden existir en la superficie del suelo que impiden el contacto de las semillas con la suelo la posibilidad de depredación de las semillas ubicadas en la superficie del suelo la pérdida de viabilidad por exposición al sol y altas temperaturas determinan que en los sistemas de siembra al goleo sea necesario incrementar la dosis es decir que siembra entre un 20 a 40% dependiendo del suelo si hay mantillo en la superficie impide el contacto de la semilla con el suelo aquí presencia de mantillo en el suelo de habilitación en áreas despejadas las plantas las emergen en forma uniforme siembra al goleo de bahía anual más avena siembra en línea la principal razón por la cual en la zona sur las especies forrajeras se establecen en línea están relacionadas con la necesidad de ubicar los fertilizantes que contienen fósforo próximo a la semilla la baja solubilidad y movilidad del fósforo genera la necesidad de acercar este elemento al área isoférica que se formará una vez que la plántula desarrolle sus raíces la presencia de fósforo en este ambiente evita la deficiencia inicial de este elemento que en la mayoría de las plantas se detecta por la coloración violácea de sus hojas como se observa en la fotografía en el maíz la ubicación de la semilla en línea genera una distribución espacial de las plantas concentradas en una pequeña área que se traduce en una fuerte competencia homotípica que reduce la opción de desarrollo de la totalidad de las plantas viables de esa energía en la línea las plantas las compiten por luz agua y nutriente con lo cual retrasan su desarrollo inicial y reducen las opciones de desplazar a un segundo plano las especies a un segundo plano las especies residentes consideradas males bien para mejorar la distribución espacial y acelerar el proceso de cubrimiento de la entreglera hoy existe en el mercado sembradoras que han reducido la distancia de 17,5 que es la distancia que domina las sembradoras a 15 e incluso 12 centímetros esta reducción mejora la distribución de la semilla en la superficie de siembra disminuye la competencia entre plantas acelera el cubrimiento de la entreglera cobertura y reduce la competencia con las malezas ahora en ocasiones con el objetivo de mejorar la distribución espacial de las semillas a las siembras se ejecutan siembras cruzadas donde en cada dirección se usa la mitad de semillas fertilizantes esta práctica desvirtúa al principal objetivo de la siembra en línea que es la concentración del fósforo en el surco donde se ubica la semilla es decir es incorrecto sembrar cruzadamente excepto que lo haga con doble fertilización y doble dosis de semilla profundidad de siembra este corresponde a un factor determinante en el éxito del establecimiento de una pastura el tamaño pequeño de la semilla determina que en las especies forrajeras la ubicación de la semilla en el sur esté directamente relacionada con el grado de compactación tipo de siembra y regulación de la maquinaria la profundidad de siembra en gramina debe ser de 0.5 a 1 centímetro y en leguminosa cibrásica de 0.1 a 0.5 centímetros en cultivos suplementarios como maíz y cereales de grano pequeño la semilla se ubica entre 2 y 4 centímetros profundidad calidad de semilla la calidad de semilla corresponde a un concepto multifactorial que incluye parámetros genéticos físicos y biológicos los parámetros que definen la calidad de la semilla son la pureza varietal la pureza física la germinación el vigor en frío el tamaño y sanidad de la planta tamaño de la semilla el tamaño de la semilla está expresado en forma general por el peso de las mil semillas se supone que semillas de mayor tamaño presentan un mayor vigor sin embargo esta regla no es absoluta dado que en algunas especies con semillas de mayor tamaño presentan problemas de vigor en frío en especial cuando son sometidos a una elevada saturación de agua en el suelo aquí podemos ver el número de semillas por kilo el porcentaje de emergencia y las semillas por metro cuadrado que se tienen que son en general 700 semillas por metro cuadrado con las 12 de semillas que están recomendadas para cada especie en el país existe una regulación de los niveles mínimos de germinación y pureza que deben tener las semillas corrientes y certificadas estos valores son definidos por el servicio agrícola y ganadero que en semilla corriente los niveles mínimos de pureza exigido fluctúan entre 90 y 98 y en germinación 70 a 85 en semilla certificada el rango permitido para el porcentaje de germinación es entre 75 y 85% semillas duras y latentes 15% a 20 y pureza varietal 90 a 98% aquí tenemos las exigencias en términos de pureza y germinación mínima para semillas corrientes y semillas certificadas semillas duras ¿qué es el concepto de semillas duras? las favases o leguminosas forrajeras para alcanzar un adecuado establecimiento no solo dependen de las prácticas de manejo sino que también del porcentaje de semillas duras pesadas ya que no todas originarán una plántula rápidamente y el espacio vacío puede ser colonizado por otra planta que no es de interés productivo si la plántula de la leguminosa no emerge antes de 4 meses de la siembra la invasión de plantas no deseada puede ser importante y competir por recursos por lo que se genera una disminución en la producción de forraje producto del retraso en el inicio del pastoreo y riesgo de persistencia de la apertura sembrada el treo subterráneo y los medicados anuales son especies que poseen una alta proporción de semillas duras las semillas duras presentes en las leguminosas les permite sobrevivir y persistir en el suero por periodos variables entre condiciones ambientales desfavorables para su crecimiento y desarrollo este mecanismo ecológico se denomina como normancia o latencia y es muy eficiente para enfrentar situaciones de estrés Harper clasificó este proceso como normancia innata inducida impuesta y germinación retardada por una testa impermeable las semillas duras son las que permanecen del mismo tamaño y aspecto al finalizar el análisis de germinación en el laboratorio de acuerdo a las normas GISTAS en la germinación de las semillas duras están involucrados factores genéticos y ambientales entre los que se encuentran principalmente las bajas temperaturas la humedad y microorganismos naturales del sol fijación biológica de nitrógeno la fijación biológica de nitrógeno responde a la captura del nitrógeno atmosférico que realizan algunas bacterias y lo transforman en amoníaco para producir proteína las leguminosas forajeras poseen una relación simbiótica con las bacterias del género risobio que capta el nitrógeno atmosférico y lo traspasa en la planta leguminosas y bacterias pueden vivir en forma independiente y solo cuando la bacteria coexiste íntimamente con las leguminosas se da la fijación del nitrógeno las especies leguminosas poseen risobios específicos y dentro de ellos cepas específicas o strain de mayor o menor capacidad de fijación semillas cubiertas con el risodio específico permiten la colonización rápida del risodio en la raíz y la formación de nódulos donde se verificará la fijación biológica de nitrógeno el aporte que puede hacer la fijación biológica o las pasturas es diverso y tiene una dependencia multifactorial donde el elemento más importante es la capacidad específica de nodulación determinaciones realizadas en Chile y Nueva Zelandia han demostrado que el aporte y la fijación biológica puede alcanzar niveles de 200 a 240 kilos de nitrógeno por hectárea al año valor que permite un ahorro importante en la aplicación de nitrógeno como fertilizante aquí tenemos las especies de risodio que colonizan las diferentes especies vegetales forrajeras tenemos para alfalfa y medicagos tenemos para tréboles y tenemos para leguminosas como son la arveja y la bici aquí podemos observar los risodios en la raíz de alfalfa tienen una coloración blanquecina arrozado y lo cual antiguamente se pensaba que el risodio rosado era el que estaba activo y se ha demostrado que eso no es no es necesariamente así microorganismos movilizadores de fósforo existen mecanismos mediante los cuales las actividades de los microorganismos conllevan a incrementar la liberación de fósforo asimilable a partir de formas de fósforo ya sea inorgánico solubilización o orgánico mineralización un grupo destacado de hongos beneficiosos son los que establecen asociaciones simbióticas con la planta conocidas como micorrisas las micorrisas son hongos que juegan un papel fundamental en los ecosistemas terrestres ya que actúan como prepulsores de los ciclos de los nutrientes y el carbón cooperan a la nutrición de la planta una vez que han establecido las simbiosis absorbiendo y traslogando nutrientes minerales desde zonas del suelo más allá de la zona de agotamiento de nutrientes característica de la mesófrica el hongo cuando contacta con la raíz inicia un proceso de colonización de la planta la cual no le causará ningún daño la principal característica morfológica de las micorrisas son las arbúsculos estructuras típicas de la colonización que el hongo desarrolla en el interior de la célula de la corteza de la raíz por ramificación de sus cifras estas estructuras le dan el nombre de arbúsculares a este tipo de micorrisas el hongo una vez colonizada la planta desarrolla una red de hifas externas que se extienden y ramifican en el suelo y que aumentan la capacidad del sistema radical para la búsqueda de nutrientes y agua aquí tenemos el emprendimiento liderado por la doctora Paula Aguilera Technology Stanford Manager del Núcleo Científico y Tecnológico del BioREN de la Universidad de la Frontera el cual ha sido tan exitoso que ha sido vendido este producto a la empresa sin agenda dosis de semillas la dosis de semillas se define según la especie mezcla de especie época de siembra riesgo de alteraciones climáticas y calidad de la semilla en calidad muy importante es el poder germinativo bajo diferentes condiciones de preparación de su alma bueno aquí tenemos la dosis de semillas de bagica anual en un suelo con correcta cama de semillas lo normal es que uno siembre una dosis que sean 700 semillas por metro cuadrado por lo tanto son 7 millones de semillas por hectárea si tiene una pureza de un 98% tenemos que aumentar ese 2% en el total de semillas que va a sembrar pero si tiene un porcentaje de germinación de 98% o 70% el total de semillas a utilizar en uno y otro son 7,2 y 10,2 millones normalmente esta planta tiene un porcentaje de emergencia de un 80% lo que da que el total de semillas requeridas hay que sumarle un 20% son de 9 millones de semillas y 12 millones si el kilo de semilla de gallica anual tiene 320 mil semillas entonces la dosis de semilla para un sistema normal es 28 kilos de semilla por hectárea y para un sistema con baja germinación es de solo 40 kilos de semilla por hectárea es decir hay un incremento de un 40% en la cantidad de semilla que se utiliza veamos ahora en una preparación imperfecta eso significa que va a haber una emergencia de solo un 60% el nivel de dosis de semilla debiera subir a 38 en el normal y en el de baja germinación a un 53 kilos época de siembra el momento de siembra es definido por la temperatura de humedad del suelo temperaturas inferiores a 8 grados no son adecuadas para establecer una pastura cada especie posee un rango de temperatura la cual germina siendo las leguminosas el grupo menos exigente aquí podemos observar con una temperatura de suelo de 5 grados 5 a 10 10, 15 y 20 en gallica perenne cuántos son los días que se demora para que germine el 75% de la semilla sembrada bueno a 5 grados de temperatura se demora 23 días en cambio a 20 grados se demora 4 días el pastovillo 51 días 14 días el gromo 40 días 8 días la festuca más de 2 meses 65 días 8 días la alfalfa solo 10 días 2 días y el treo rosado 15 días 3 días es decir las leguminosas y treo blanco 8 días y 2 días las leguminosas son menos exigentes en temperatura del suelo que las gramínes existiendo la temperatura del suelo adecuada para la especie la humedad pasa a ser el factor determinante el mayor porcentaje de germinación y emergencia de las plántulas se registra cuando el suelo se ubica en capacidad de campo como lo habíamos dicho anteriormente es decir en el momento donde el suelo se encuentra húmedo y no tiene capacidad de retener el basado existen dos periodos tradicionales de establecimiento de pasturas y cultivos suplementarios febrero abril y agosto octubre sin embargo existen existiendo las condiciones de humedad y temperatura del suelo el periodo siempre se puede extender aún más alcanzando a casi 9 meses del año aquí podemos ver el efecto de la época de establecimiento de rendimiento invernal de valliga anual que si se establece en marzo podemos utilizarla cuatro veces durante el invierno si se establece en abril tres si se establece en mayo dos la primera utilización el quince de mayo el ocho de julio y el trece de agosto muy tarde y la producción cinco coma cinco dos coma cuatro y cero coma veinticuatro es decir existe un efecto gravitante en la época de siembra siembras en épocas inadecuadas afecta el establecimiento y la productividad de la pastura veamos aquí el día de siembra esta es una siembra hecha en el mes de noviembre muy tardía muy tardía aquí está el día de siembra en una con una perfecta preparación de suelo cinco días por siembra diez días por siembra ya hay emergencia catorce días por siembra ya se observa la emergencia total y veinticuatro días por siembra pues bien el veinticuatro días por siembra se ve muy bien se ve eh una las hileras pero al observar al hacer un acercamiento se observan que las las hileras se notan pero tiene un alto porcentaje de plantas tendías y muertas eso es lo que ocurrió ¿qué fue lo que sucedió? básicamente lo que sucedió fue que hubo viento huelche el cual es un viento caliente que decide a todas las plantas y las plantas no fueron capaces de soportar eso porque la época no es la adecuada y se murieron entonces simplemente cuando uno observa la pastura recién sembrada y va a a ver si la planta está viva o muerta se decepciona porque solo tenía un buen león treinta y cinco días por siembra uno ve que va sobreviviendo y van emergiendo otras ahí están los treinta y cinco días y la verdad es que es una muy mala siembra siembra de especies forrajeras bueno al finalizar el proceso de siembra se evalúa la emergencia de las plantas su cobertura y la competencia con las especies residentes que son las malezas aquí tenemos una siembra de bellica de rotación aquí tenemos una siembra de alfalfa en correcta población aquí tenemos una siembra de maíz en sistema celular abranza le cuesta un poquito al maíz salir pero también una siembra de maíz en sistema de abranza convencional y una siembra de avena alboleo sobre rastrojo de maíz ensilado siembra de nabos forrajeros siembra de remolacha forrajera siembra de plantago de chicoria es decir las poblaciones que uno debe lograr deben ser las suficientes para tener un buen control de las especies residentes ¿cuál es el efecto de la presencia de las especies residentes? las especies residentes plantas acompañantes o malezas interfieren en las primeras etapas de desarrollo de las pasturas de rotación y de todas las pasturas el control de este tipo de especies se inicia con un buen barbecho químico que en ocasiones es posible complementar con un control químico de post-emergencia a partir de su utilización el consumo de los animales y la alta velocidad de relote reducen la importancia de estas plantas que pasan a tener una baja contribución a la composición botánica de la pastura y su acción es solo presencial dependiendo del tipo de SIA y desarrollo de las malezas es el control químico que se debe realizar o si es que es necesario hacer un control químico donde se destacan algunos servicios de amplio espectro utilización pos-emergencia la primera utilización en pastoreo se hace con animal liviano y con pastoreo muy controlados para ingresar los animales a pastoreo las plantas deben tener un arraigamiento que impida que los animales se extraigan la planta a través del consumo para lograr la mayor producción y persistencia el pastoreo debe ser infrecuente intenso con lo cual uno logra finalizar el proceso de establecimiento con una buena cobertura con una buena con una buena con una buena Gracias.